Claro que sí, bueno, para nosotros un honor poder participar en la cumbre de los pueblos alzando banderas de lucha, de dignidad, de justicia, de los pueblos que luchan por la democracia, por los pueblos soberanos, libres e independientes. Acá nos sentimos orgullosos de escuchar a los hermanos de la patria grande demostrando la solidaridad para con el proceso revolucionario, para con nuestro país, para con nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Modoro. Acá, desde la inauguración de la cumbre de los pueblos, hicimos un rechazo a la actitud ilegítima, a la actitud excluyente que tuvo el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al impedirle la participación a nuestro presidente Nicolás Maduro en la cumbre de las Américas, pero también decíamos que eso no nos amilanaba, que eso no nos detenía, que para nosotros la verdadera cumbre es esta, la cumbre de los pueblos. Que viva Lula libre. Acá recordábamos que no nos perdonan, no nos van a perdonar nunca el hecho de que en el 2005 derrotamos junto al comandante Chávez al Alca. Y jóvenes, jóvenes, pueblos y líderes revolucionarios como Kirchner y como Lula estuvieron acompañando esta derrota contundente del Alca. ¡Gracias! ¡Gracias!